Soy roto y pienso que voy a volar Mi brazo sube, no puedo gritar No puedo gritar ¿Por qué será que no puedo gritar? Me siento loco, me quiero no hablar Soy loco y pienso que voy a volar No puedo gritar No puedo gritar No puedo gritar ¿Por qué será que no puedo gritar? No puedo gritar No puedo gritar No puedo gritar No puedo gritar Me siento loco, me quiero matar ¡Suscríbete al canal!